Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos nuevamente aquí en Roblox Seguimos con esta semana suculenta Robloxiana, la suculenta semana Robloxiana Si chicos, porque el video anterior también llegó casi a 15.000 likes Así que espero que este video lo llenen a likes mínimo 15.000 para más Robloxito en el canal Todos queremos Robloxito y es por eso que hoy he entrado al mapa más antiguo de Roblox Hecho en el año 2016 Es el primer mapa, al parecer, que hay uno de los mapas más antiguos, si no, de Roblox O sea, en serio, miren, miren cómo era el personaje anteriormente Yo no tengo idea, seguramente ustedes sabían más o menos cómo era ante Roblox Pero yo quería investigar, quería saber cómo es el primer, cómo era ante Roblox Y se ve muy básico, me encanta igual, o sea, es cosa de probar más o menos Ni siquiera están las animaciones de correr, de saltar, ni nada Tengo solamente mi cara, conservo mi cara al menos y mi peinado Pero el cuerpo, mi ropa, no está, o sea, todo muy pero muy Lego Igual que las cosas Lego, ¿no es cierto? Era básicamente como una copia de Lego Roblox, no lo sé Pero bueno, aquí entró otra persona Y este tipo, ¿por qué acaba de entrar? No sé quiénes entran a este mapa Porque ni siquiera sé qué hay que hacer en este mapa ¿En qué consiste el primer mapa Robloxiano de la vida? Ah, podemos poner paredes Porque aquí tenemos objetos, ok, creo que con este, si presiono esto Presiono el cuadro, puedo poner una pared o no Creo que se pueden poner paredes Acaba de entrar otra persona, en serio, están entrando personas justo cuando entré yo Porque de verdad, no creo que mucha gente juegue a este... ¿Qué carajos? Me está quitando vida ¿Cómo puedo sacar los objetos? ¿Cómo puedo sacar los objetos? Espérate, espérate, no, 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 me mató, me mató En eso consiste el primer mapa de Roblox Ya lo entiendo Ahora sí que sí lo entiendo Eh, hay que poner una pared, a ver, ¿cómo puedo poner paredes? ¿Cómo puedo sacar estos objetos, chicos? Tenemos que luchar contra las otras personas Pero... A ver, puedo lanzar... ¿Qué dices? Puse una bomba, puse una bomba Ah, pudo lanzarle bombas Y podemos escondernos en las torres también O poner paredes Que no sé cómo se... ¿Cómo rayos se ponen las paredes? Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo Ok, aquí tengo la pared Aquí, si la pongo... Ok, ok, ok Aquí me puedo cubrir Y luego con este botón Puedo lanzar, eh... Bolas Puedo lanzar bolitas Puedo lanzar bolitas Para que pierda más gente Ay, qué genial Que en eso consiste Es una batalla constante Aquí en Roblox Batallando con las personas En serio, el primer juego de Roblox de la vida Esto merece un suculento like Porque estamos viendo ya la historia de Roblox A ver... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Puedes romper la torre? ¿Se puede romper la torre al parecer? No tengo idea Están cayendo bombas Están cayendo bombas de la torre ¿Qué carajos? Ah, la chica, la chica está tirando... Está tirando bombas por todas partes ¿Qué está haciendo esa chica? No, no, me quiere matar O quiere destruir la torre Ya lo entiendo Quiere destruir la torre A ver, creo que también hay que destruir la torre No, no estoy seguro, chicos A ver, pongamos una bomba por aquí Si ponemos una bomba Aquí puse la bomba Va a explotar Y se va a romper Miren, miren cómo va a caer la torre ahora A ver, a ver, a ver Debo poner las cosas por aquí Otra por acá Ok, perfecto, perfecto Aquí explota la torre Y va a caer, va a caer Miren, miren, miren Ok, ok, ok Tenemos que ir haciendo que vaya cayendo la torre Eso está genial Está increíble A ver si subo A ver si subimos Si subimos Está un desmadre aquí Por todas partes Están dejando un montón de bombas los chicos ¿Qué carajos están haciendo? No lo entiendo Pero bueno Voy a ver si les puedo lanzar bombas yo a ellos O algo así O no, no, no Voy a explotar yo aquí, chicos Cuidado Oh, oh, oh Estoy destruyendo esta torre Estamos destruyendo las torres de Roblox Miren, ¿qué dices? La gente está lanzando un montón de torres por todas partes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, voy a poner una pared Voy a poner una pared Una pared por aquí para cubrirme de todas esas bombas ¿Qué dicen, chicos? Está explotando el primer mapa antiguo de Roblox ¿Por qué la gente está explotando todo el mapa? En serio Están tirando bombas por todas partes Esto realmente no tiene sentido Mueran todos Mueran todos Mueran todos Aquí la voy a matar La voy a matar La acabo de matar Acabo de matar a esa chica No puede ser Hay demasiada gente aquí Y creo que Si yo he muerto dos veces No, he matado Pero si maté recién a una persona Y me dice que tengo cero muertes O sea, cero matanzas Ya he matado a gente, chicos He matado a gente A ver si podemos destruir esta torre Ok, voy a poner un montón de bombas Por todas partes, chicos Puse un montón de bombas No, no, no Y acabo de destruirme yo Me autosuicidé con mis propias bombas De Roblox ¿Cómo carajo puede suceder esto? Miren, son demasiadas bombas, chicos Esto se está descontrolando completamente Hay más de seis personas Que entraron poco a poco Yo pensé que no iba a haber nadie en este mapa Incluso sigue entrando gente Y siguen poniendo más bombas ¿Qué carajo les pasa a todos, chicos? Calma Voy a ir al castillo para protegerme No, 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 no Uy, uy, uy Casi me cae ¿Qué pasa, chicos? Miren En serio Este es un descontrol total La gente lanzando bombas Lanzando legos por todo el mundo Está entretenido el mapa No sé cómo subir a esta torre, chicos Ok, ok Es por acá, es por acá Vamos a escondernos Y no sé cómo matar gente Tengo que lanzarle estas cosas A ver, voy a subir aquí Voy a subir a esta torre Y les voy a... Miren cómo está todo destruido Destruyeron todo, chicos Estas personas, miren Me están intentando matar aquí What the fuck ¿Qué dices? Todo sale volando por aquí No, me acaban de matar Me acaban de matar ¿Por qué ponen tanta... En serio, la gente está loca La gente realmente está loca Ok, no puedo... No puedo poner... Ah, sí, 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 sí Puedo poner... Ok, está... Acaba de poner su... Su muralla Pero yo la destruí Yo la destruí No, no, no Me están tirando un montón de bombas Me están tirando este tipo Me están tirando bombas Voy a lanzarle yo bombas a él A ver si le puedo disparar también Le puedo disparar, le puedo disparar Le puedo lanzar esto Se lo lanzo Ok, ok, lo maté, lo maté Sí, dime que sí Lo maté, chicos Al fin tengo una muerte En el primer mapa de Roblox Al fin Tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo Se metió al castillo Esto es Goodbye My King ¿O qué carajos? Miren, va a destruir el castillo Se va a destruir Se acaba de destruir el castillo Estúpido No destruyas el castillo No lo destruyas Ok, casi lo mato Casi lo mato Sí, 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 sí Que lo mato Casi, casi, casi ya Ya no le queda nada Muere, 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 muere No, miren No le queda nada Ya lo estoy matando No tiene ni siquiera pierna Lo estoy dejando sin cosas A ver, ya lo maté Lo maté, chicos Tengo dos muertes Voy ganando Voy ganando en este mapa de Roblox Está interesante Está entretenido Miren, es una locura En serio Es el mapa más loco que he visto Nunca jamás había visto esto De verdad Eran entretenidos Los primeros mapas de Roblox También, o sea Más que los de ahora incluso Se puede decir Porque miren esta torre Cómo se está destruyendo Incluso voy a subir A ver si me caigo yo con la torre Va a empezar a explotar Esto va a empezar a explotar, chicos Cuidado, mucho cuidado No, no, no No Se regeneran Ah Se pueden regenerar las torres también O sea Todo se va regenerando Pero creo que se demora en regenerar Porque aquí podemos ver un desierto Lleno de piezas de Lego Destruidas Y cosas raras Voy a poner mi propia pared, chicos Para que no me hagan Para que no me hagan boom Este básicamente es un mapa de explosiones Chicos Se debería llamar Deguito boom Explosiones boom Dego boom Explosiones boom O no sé Pero bueno A ver si puedo matar a este tipo A ver si lo mato Lo mato Ok, ok Le queda menos En serio Le quité mucha vida Le queda poca vida Lo mato, lo mato Lo mato ahora No, 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 no Ya lo maté Lo maté En serio Tengo tres muertes Creo que tengo tres muertes Wow, wow, wow No me lo puedo creer Incluso voy ganando No pensaba que yo iba a terminar ganando en este mapa Pero ahora sí Lo mato de nuevo Le queda poca vida Le queda poca vida Le queda No le queda nada No le queda nada Ya lo mato Ya lo mato Lo maté En serio Los estoy destruyendo a todos Soy el puto amo del primer mapa de Roblox Y ese tipo anda cojeando Tiene solamente una pierna De verdad A ver si lo mato A ver si lo mato Ok, ok, ok Le queda poca vida Pobrecito ¿Por qué anda cojeando por la vida? En serio No lo entiendo Ya no le queda vida casi Ya no le queda vida ¿Dónde está? Desapareció Desapareció Ah, se escondió detrás del árbol Y no lo veía Ok, se murió Ahí se murió Los estoy matando Los estoy masacrando a todos Porque la gente como que se empieza a explotar Pero no se da cuenta Ay, como me morí Ok, me mataron Me mataron Bueno, también he muerto bastantes veces Voy a seguir matando a este tipo Voy a seguir matándolo Y sigue poniendo Ah, lo hace para que yo no lo siga, ¿verdad? Por eso pone un montón de bombas por todos lados Pero yo aún así los voy a matar Los voy a matar a ambos Los voy a matar Los maté a los dos De verdad ¿Por qué soy tan fuerte en este mapa? No me lo puedo creer Está genial Ocho personas muertas A manos de Deguito Boom Deguito Boom Lego Es el mejor aquí En el primer mapa de Roblox O sea, miren, miren Es un completo desastre todo esto Es como una segunda guerra mundial O algo así ¿Me puedo amurallar, chicos? Quizás pueda yo crear Mi propia habitación de murallas A ver Sí, 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 sí Puedo crear mi propia habitación de murallas ¿Ok? Con esto nadie me va a poder destruir Creo Con esto nadie me va a poder destruir En la vida En la vida nadie me va a destruir Miren, chicos Miren, estoy completamente cubierto Espero que no Oh, oh, oh Estoy encerrado Incluso estoy encerrado aquí No Y me destruyó, me destruyó Mi propia habitación No me la destruyas, puto No me la... Y miren, viene a destruirme la habitación Qué malvado No, no, no Se destruyó todo lo que hice, chicos Con todo mi corazoncito Con todo mi trabajo Yo había hecho eso O sea, puedo construir realmente yo Mi propia torre Pero la gente la hace explotar No sean malitos Destruyen mis cosas En serio A ver si mato a este tipo Si mato a este tipo Ya soy el puto amo Si lo mato Soy el mejor Ok, se murió solo La gente se mata sola Al parecer Pero bueno Creo que ya se fueron todos Soy el único que queda Con Crazy Y un bajo intruder Y al parecer he ganado He ganado este primer mapa De Roblox No pensaba que iba a entrar gente Ni siquiera Pero bueno Tuve suerte Y pudimos disfrutar de todo esto Ya todos se fueron Se aburrieron Porque básicamente los maté Y espero que realmente Les sea gustado, chicos Mínimo 15.000 likes Para más cositas interesantes Y curiosas como esta Que fue el primer mapa Que pudimos ver el primer No sé si Obi No, no, no Es un Obi Pero es un mapa De aventuras en Roblox Hecho en el año 2016 2016 Les voy a dejar el link Aquí en la descripción Para que ustedes puedan comprobar Que es del año 2016 De los primeros mapas Si no es el primero Está por ahí, chicos Porque es del año 2016 Así que eso me ha quedado Recuerden seguirme En Twitter, Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos, chicos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!